Bueno, lo mejor que me gustaría es el dinero, que con el dinero yo compro todo. Pero varón, ese día es especial, siempre uno espera que le regalen un pantalón, una correa, un colochés. No, pero tengo cuatro hijos y están los Estados Unidos. ¿Y eso es lo que ellos le mandan? Sí, porque me mandan ropa cuando viene alguno, pero como el día de los padres, así de repente es dinero.